hola chicos y chicas de youtube en el día de hoy traemos un nuevo vídeo de pokémon go y en el día de hoy tenemos diferentes objetivos uno de ellos es intentar bajarnos este este gimnasio perdón ahí me atore este gimnasio y apoderarnos de él otra de ellas es intentar capturar porque no hubiese nos fueron pokémones nuevos si lo conseguimos vamos allá bien primero que todo enseñar mis pokémones más poderosos con el que nos vamos a tumbar este gimnasio estos son los 6 primeros tenemos un yarados un vapor y un raidon otro vapor y un gran bull y un era pues bueno son mis seis más poderosos tenemos aquí o no estas son misiones para aquel que no lo sabe estas son misiones no actualizó una actualización que le metieron al pokémon go en el cual trae más nuevas misiones para hacer mira captura tres pokemon tipo fuego para conseguir más misiones de estas tenemos que ir a algún una poke parada y aquí nos darán nuevas misiones sin mal no estoy si efectivamente mira captura tres pokemon tipo veneno una nueva misión bien o sea si podemos llevarnos este pokemon 418 no está mal vamos a ver si lo podemos capturar con una pokeball normal vamos quédate ahí vamos y bien a la primera macuita bien era nuevo bien se puede decir que objetivo un objetivo cumplido pues te quedas tenemos un poco más nuevo ve el spot vamos a ver este ya lo tengo incluso creo que ya lo tengo evolucionado ahorita lo mostraré vamos bien tipo veneno llevamos uno del corte que habéis visto pero el celular no sé qué le ha pasado me dejó de grabar y vamos a ver intentar tomar este gimnasio 5 pokemones la verdad creo que lo vamos a lograr pues de que éstos están primero giramos acá pues de que éstos están un poco tocados un poco casi muertos ya vamos a ver un poco casi muertos ya vamos a ver nos llevamos yarados sider vaporeon este no este lo vamos a cambiar por un por el raid aunque a mi parecer es muy bueno dos vaporeon no vamos a llevar el gran bull bien y excepter no es que vamos allá nos ha a a a a a a eracross y vamos allá a ver si lo logramos o ataca yarados primero pokemon más poderoso que tengo 2200 esquivamos pegamos vamos muérete tenemos el poder pulsamos vamos primer pokemon caído 942 vamos que se puede vamos a ver creo que mi yarados es mujer la verdad creo no recuerdo muy bien ahorita les enseñare vamos muérete esquivamos tenemos poder especial otra vez que paso no me lo quiso hacer ahora si y lo matamos bien dos pokemon mantain mantain vamos a ver será que yarados podrá bajarse solo este gimnasio vamos a mirar wow tengo casi el triple poder que este pokemon dudo que vaya a perder poder especial esta bien golpeado igual que el mio vamos para abajo bien tres pokemon heracrox heracrox vamos vamos muérete esquivamos esquivamos golpeamos vamos que no muy eficaz que esta pasando enfado bien otro enfado no fue necesario porque se murió bien vamos que nos sigue don't fan don't fan este no recuerdo lo he visto creo que lo acaban de colocar oh chicos disculpan otra vez de nuevo un corte pero me he quedado sin internet me salió un letrero que no estás conectado a internet y error de conexión y me ha tocado salirme entrar como tres veces de nuevo al juego pero bueno vamos a ver otra vez giramos recogemos miramos otra vez volvemos a ir a la parte de arriba no me dejan combatir a ver ahí está millarados millarados bueno pero antes vamos a darle un poco de medicina a mis llarados vamos a objetos una hiperpoción llarados miramos y ya ya está al tope de nuevo a full cuatro pokémones llarados bien aquí cual le habíamos llevado llevamos a raidon este dijimos que no por granbull este por cabutops mantain no no que estás haciendo esto ya listo vamos allá de nuevo segundo intento otra vez la culebrita otra vez a sebi vamos allá muérete muérete voy ahí viste ese corte que tuve ese lag mi conexión a internet pero disculpa chicos estoy estoy grabando afuera en la en la calle estoy de cerca a mi casa no tengo porque paradas ni gimnasio cerca entonces disculpa vamos vamos llarados otra vez de nuevo bien combatir don fan de nuevo ah no estaba luchando contra este cuando me salió que error de conexión espero que no me vuelva a salir enfado nuevamente otro enfado me hace su poder especial está super golpeado unos dos golpes más un enfado oh este si me quito bastante vida este pokemon ursaring creo que este ya es el último si me lo bajo nos apoderamos del gimnasio vamos a ver vamos gerados 1400 wow este está bastante bien enfado que super poder le acabo de meter se murió vamos vamos murió si creo que ya es nuestro perdona perdona chicos otra vez me sale el letrero de que no error internet y mira de nuevo están super super golpeados parece que nos va a tocar voy a luchar pero antes mira lo que tenemos aquí un era cross vamos a ver de cuánto 1107 wow super bien echamos un plátano vamos a ver si a la primera que pasó no segundo intento excelente con curva vamos a ver si lo podemos coger quédate ahí donde estás quédate quieto bien lo tenemos era cruz atrapado bien le damos ok volvemos a mirar algo dice que no lo vamos a poder tener el día de hoy vamos a luchar así no vamos a llevar así como nos sale no vamos a mandar a a a ver vamos que está super golpeado 820 hacemos el super poder de Missyther tijera x de nuevo vamos ha muerto combatí rápido rápido queda un último pokemon 805 uy Missyther está bastante golpeado muerte ursary vamos ahí está ahí está ahí está buen trabajo bien bien lo tenemos bien 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 gimnasio bajo bien vamos a poner aquí un pokemon nuestro a ver a ver pongamos a este vaporion segundo al mando está golpeado que le pasó no importa le damos vallas para que aumente su vida no aumenta más tenemos al tope tiramos la parte de arriba muy bien miramos aquí salimos y bueno chicos es todo por hoy espero que les haya gustado el video hemos cumplido con el objetivo de capturar un pokemon nuevo y apoyarnos del gimnasio si les ha gustado este video no olviden suscribirse y darle me gusta y nos vemos en otra ocasión chao nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!